Desnúdame, venga conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser. En tu vida, tan loca y absurda, como la mía, ay, como la mía. Tú piensas que la luna está llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo ya de lo que sientes, yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y achizante que se escapa de tu boca, con solo una sonrisa, a mi cabeza ya volvió loca. Ahí volvió loca. No busques más, que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra de bar. Donde te vi, yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también. En tu vida, sonando en tu boca, junto a la mía, ay, junto a la mía. Tú piensas que la luna está llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo ya de lo que sientes, yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y achizante que se escapa de tu boca, con solo una sonrisa, a mi cabeza volvió loca. Ay, volvió loca. Tú piensas que la luna está llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo ya de lo que sientes, yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y achizante que se escapa de tu boca, con solo una sonrisa, a mi cabeza volvió loca. Ay, volvió loca. Ay, hola. Ay, volvió loca. Gracias.